La Corporación del Club de Deportes Linares tiene nueva directiva y el sábado a las 11 de la mañana, en el Salón de la Municipalidad, se reunieron con la prensa local para conversar del plan de trabajo e inquietudes que se generan. La próxima asamblea es el próximo sábado 18 de noviembre a las 11 de la mañana, en la sede de la Junta de Vecinos Ignacio Chacón, ubicada en Sargento Aldea, entre Esperanza y Colo Colo. ¿Por qué quisimos hacerlo ahí? ¿Y por qué un día sábado? Porque recogiendo el llamado de hinchas que por temas laborales nos encuentran durante la semana el dinario y que asisten al estadio cada fin de semana, es que, y con un afán también de descongestionar un poco el centro que está un poco colapsado, elegimos ese lugar. Así que ese día vamos a recibir la rendición y el balance de la Directiva Salienta 2022-2023 y el inventario y patrimonio de los activos del club. La Asamblea General de Socios se realizará el 18 de noviembre en la sede de la Junta de Vecinos Ignacio Chacón, Sargento Aldea 110. Posteriormente, el 22, en el Auditorio de la Biblioteca Municipal, a las 19 horas, habrá un conversatorio sobre la historia de Deportes Linares. La forma de financiamiento hoy día es, primero que nada, la campaña del socio. Y, en realidad, ahí se va a apalancar todo lo que es los dineros. Y a la vez hacer actividades para poder, en este caso pueden ser algún bingo, rifa, no sé, eso lo vamos a presentar muy luego a la prensa para poder, ¿qué vamos a tener para el año 2024? El 23 de noviembre será la cena aniversario. El valor de la adhesión es 15.000 pesos. El 8 de diciembre, la Alameda será la Navidad Familiar, enfocada en los niños. El depo nos une y todos esperamos que el 2024 sea un gran año. El vestuario de la temporada primavera-verano, con gran variedad de estilos y colores, está en Germany. También, ropa deportiva, zapatos, accesorios, perfumes, todo está en Germany, pensado para toda la familia. En Germany, Cosas de Germany, Germany Niños y Germany Hogar, la mejor atención siempre.